Cuando se llevaron al freo Ya estamos listos pa' rescate Gente de los ranchos se unió pa' combate Esperando la orden del jefe para el cuartel Y todo reventarles Como un hormiguero torriado Se miraban esperando la luz verde Arturo se sentía confiado Porque ayer nacido tenía salariado La orden fue para que sus armas Llegando al verde me entregan a mi hermano Nunca le pasó por su mente Que aquellos salarios ya se habían volteado Son dos compas que se le han rifado Peligrando al día desde los catorce años De morro salieron de su casa Buscarle a la vida, ayudar a su familia Cuando hay hambre te rifas el cuero Te adoras a todo y te vuelves volento Más vale un año de bajas gordas Que cien de perro hermanos Del govito a dar y crece El recuerdo de aquellas fronteras Por donde empezamos a trabajar el chueco Por fijón y también mexicano Historiando a los migras seramos polleros Más de pronto se puso cabriete Cuando el tío santo pudo prisionero Salió vivir con la fe en la fraca Santísima muerte que nunca se arranca ¡Hasta más! Nos vemos en nuestro compañero — ¡Hasta más! Gracias.